¡Vengor! ¡Oh! ¡Qué borreguito! ¡Bien! Ve por aquí, como bancos, como saque, boda. ¡Vengase! ¡Échalos para acá, era! Le damos de comprar un microinyecto, hay una hormona que desinyecta para que no crezca. ¿Sí? Es algo así como de injerto. ¡Fueben! Todos confiados, jeje! ¡No, ya está analizando, mira! ¡Coing, coing, 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 coing! ¡Coing, coing, coing, coing! Coing... ¡Coing, coing, coing! Coing, 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 coing!